Hojas, ramas y cortezas que esconden algunos de los secretos más codiciados de la ciencia y cuyo ADN se preserva en el Museo Botánico de Nueva York. Nuestra misión es entender esa diversidad de plantas y hongos y cómo podemos desbloquear y utilizar el potencial de estas especies para el beneficio de toda la humanidad. Y es en este lugar donde el equipo de biólogos liderados por el doctor Mauricio Díaz Granados trabajan a destajo para dar con la piedra roseta de la botánica y entender el porqué y para qué de la existencia de estas especies. Tenemos un profundo conocimiento en cuanto a química, usos, evolución, etc. aproximadamente del 10% de las plantas. El resto de las plantas, digamos, obviamente, si las conocemos, si sabemos que existen, existe al menos un conocimiento en términos de morfología, pero muchas veces no sabemos los usos, no conocemos las propiedades que puedan tener, por ejemplo, usos medicinales, etc., ni muchas veces su composición molecular. Y aunque uno pueda pensar que todavía hay tiempo, lo cierto es que las innumerables crisis climáticas y la consecuente pérdida de la biodiversidad le restan tiempo a la ciencia para comprender los misterios que todavía están ocultos en especies como estas y que han vivido con nosotros y en nuestro planeta durante millones de años. Uno de cada tres árboles está amenazado y tres de cada cinco plantas en total están amenazadas. Eso quiere decir que estamos perdiendo muchas especies que aún no conocemos, cuya composición química las conocemos completamente y cuyos usos se van a perder para siempre. Las pasifloras y la pasiflora, posiblemente alguna de esas especies contiene la cura para alguna enfermedad importante y estamos dejando que desaparezcan, por eso es una carrera contra el tiempo. Ante esta eventualidad, una de las misiones del Jardín Botánico es almacenar en frigoríficos las muestras de ADN de miles de plantas antes de que sea demasiado tarde. Dentro de cada cajita tenemos nuestras muestras de ADN, todas con un código de barras. Esto es un recurso fundamental, no solo para investigación, sino también para conservación. Con un herbario que cuenta con 7.800.000 especímenes, la mayoría provenientes de América Latina, el Jardín Botánico se enorgullece de tener una de las colecciones de plantas vivas más importantes y diversas del planeta. Pero además tenemos una serie de colecciones científicas de referencia que figuran entre las más importantes del mundo. Tenemos seis colecciones científicas de referencia que van desde un banco de ADN hasta láminas de cortes anatómicos de muchas especies de los trópicos. Se refiere a la Biblioteca del Jardín Botánico, un robusto archivo de 11 millones de elementos que se han ido acumulando para preservar el conocimiento desde su fundación en 1891 y que de no ponerse freno a la amenaza del cambio climático podría erigirse como el único vestigio de lo que en su día fueron arbustos, algas, palmeras o helechos. Vivimos en una etapa, en una era sin igual, con innumerables crisis ambientales que nos afectan. En este momento es el momento para que desde la ciencia tengamos una responsabilidad muy grande para tratar de contribuir con soluciones que nos permitan mitigar y ojalá eliminar esos problemas. En la tarde huelen deliciosos. Es un gran reto para mí poder liderar esta institución para lograr contribuir a tener un mundo mejor.